Música 10 de febrero recuerdo la tarde fresca y plomisa La tarde fresca y plomisa Y en lomos de lagunazo venía silbando sin prisa Quebrando con los estribos los cogollos de harta misa Como a las seis más o menos llegué a la caballeriza Llegué a la caballeriza Había un baile muy nombrado en el atón las cocuitas Desde un rincón de la sala venía un joropo en la brisa Me bajé del lagunazo y me canché las costizas Y en una sola mirada pasé una leve requisa Pasé una leve requisa La atinada en un rincón la lámpara en la repisa Un candelorio en el patio y un muchacho que lo atiza Olor a carne, sorocha, trajeo de leña en chamisa La llama baila contenta y al cielo va la jumisa Y al cielo va la jumisa Estaba yo enamorado, loco de Petra Narcisa La flor de ese vecindario y era la hija de la guisa Trigueña de ojos rayados, cabellera negra y lisa Un rostro de bellas líneas que me ve y te ruboriza Con un clavel en los labios y un nirio blanco en la risa Pímida, joven y hermosa pero muy escurridiza De aquellas que se te pelan por la manca y la camisa ¡Suscríbete! Al punto de medianoche cuando el baile se encarniza Cuando el baile se encarniza Los pies me bailaban solos, mi mente sola improvisa Me salió el amor de la alma con una copla precisa Y de no haber sido así mi pecho se carboniza Mi pecho se carboniza Le dije Petra por ti, mi corazón agoniza El encanto que usted tiene me estremece y me hipnotiza Me sacude contra el suelo, me arrastra y me inutiliza Cuando ando por la sabana mi memoria es la divisa Mi memoria es la divisa Que va danzando en las nubes con una tenue sonrisa Que me hace temblar el alma y el ser se me paraliza Deseando beber tu aliento que me alza y me vigoriza Y usted sabe que el amor llega callado y no avisa Llega callado y no avisa Hasta al mismo San Antonio le pedí entier en la misa Que usted sea mi compañera con devoción enfermiza Cuando se terminó el son se me acercó la mestiza Con una totuma llena de carne asada y choriza De carne asada y choriza Y al percibir su resuello sentí como una cueriza Que nada más de contarlo todavía me martiriza Me dijo ponte de acuerdo con la negra María Luisa Hablé con la negra al rato dejamos la idea concisa Con los lebrunos del día bajo una aurora cobriza La monté en mi lagunazo me perdí en una polviza Y así me la lleves huida el miércoles de ceniza